Hoy quiero hablarte sobre la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca o celiaquía o también llamado como enteropatía sensible al gluten. Esta enfermedad celíaca es una reacción autoinmunitaria al consumo del gluten. Debemos recordar que el gluten se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. La enfermedad celíaca lo que va a provocar es la inflamación de la mucosa y la atrofia de las velocidades del intestino, específicamente del intestino delgado. Por lo que esta enfermedad puede llegar a causar una mala absorción de nutrientes hacia los pacientes que sufren esta enfermedad. Esta enfermedad es un trastorno hereditario. Esto quiere decir que si tu papá, tu mamá, pues puede ser que desarrolles esta enfermedad celíaca. También pacientes con enfermedades como diabetes tipo 1, síndrome de Down, etc. pueden llegar a desarrollar esta enfermedad con el tiempo. Las personas con enfermedades celíacas pueden presentar síntomas como también no pueden presentar síntomas y pueden ser asintomáticos. Algunas personas con esta enfermedad solamente presentan deficiencia nutricional. Hay personas que pueden presentar diarrea leve, intermitente, heces malolientes, claras, voluminosas y grasosas. Algunos pacientes que no saben que tienen la enfermedad celíaca pueden incluso adelgazar porque no hay una absorción de nutrientes. Para tratar esta enfermedad es tener un control con un médico especialista, tener una dieta libre de gluten y también el uso de algunos suplementos para reemplazar cualquier deficiencia seria que pueda tener el paciente. Porque los pacientes que tienen la enfermedad celíaca a veces pueden presentar deficiencias de vitamina D, calcio, etc.